¿Por qué no digo la palabra ex? ¿Por qué no? Porque el verdadero presidente es el que lo tenemos aquí, gustosamente, compañeros. ¡Que viva el economista Rafael Correa! ¡Que viva la noche! Gracias, compañeros. A ver si nos sentamos, porque yo al final lo que hago es pasar saludando de mesa y mesa y los que tienen el mal gusto y quieren pueden tomarse una foto. Nos tomamos la foto ahí. ¿Ok? Me queda a ver si nos sentamos. Un abrazo a las compañeras y compañeros del mercado. Me dicen que es un mercado nuevo, el de Lurien de Fátima. Felicitaciones al alcalde Daniel Avesilla. Sírvase, buen provecho.